Buenas, gracias una vez más, gracias un servidor Kelvin Baez en este espacio más que Deportes Baez Gracias a ti que ya te suscribiste, gracias a quienes están comentando Gracias a todo el que está pues disfrutando de este contenido de manos de un servidor Kelvin Baez Vamos a iniciar pues con un saludito muy especial para uno de nuestros suscriptores Se llama Dalmiro Asensio desde Valverde Mao Un saludo para usted mi hermano, gracias por estar aquí pues disfrutando de este su espacio más que Deportes Baez A ti que no te has suscrito te invito a que lo hagas Vamos a apoyar este contenido Déjame desde donde me sigues y así te voy a enviar un saludo en el próximo video Vamos a hablar de boxeo, el boxeo mundial Ayer pues sábado se enfrentaba en la ciudad de Texas, especialmente en San Antonio Pues una pelea celebrada en la unificación de títulos de la hacienda 54 Libra Peso Super Werder El cual es campeón, Germán Charlo, este uno de los Charlo pues que en días, en meses pasados Venció a un dominicano, específicamente a Jason La Banana Rosario En esa pues, ayer buscaba unificación de títulos frente a un argentino A un aguerrido argentino, tiene mucho corazón Brian Castaño, un boxeador argentino que cuenta con 17 peleas Sin derrota, un empate, el cual lo tuvo injustamente cuando se enfrentó a Arislandi Lara, el cubano Digo injusto porque vi ganador a Brian Castaño Pero el campeón en esa ocasión era Arislandi Lara Y lo decretaron, pues fue una pelea bastante cerrada, se la dejaron empate En el día de ayer, era unificación de títulos El ganador pues, se llevaba los títulos de la hacienda 54 Libra Peso Super Werder Brian Castaño no era el favorito, el favorito es Germán Charlo Ese que también cuenta con la esquina de Joan Guzmán, el dominicano Que fue dos veces campeón mundial Contaba con el dominicano, o cuenta más bien, estaba en su esquina Germán Charlo, pues era el gran favorito, o fue el gran favorito de esa velada Tenemos que destacar que Brian Castaño, pues para poder ganarle a Germán Charlo Tenía que hacer lo imposible, tenía que hacer más de lo que tú te puedes imaginar Porque con lo que hizo Brian Castaño en esa pelea, el día de ayer Que yo lo vi vencedor en ocho asaltos Y no fue convincente para que se le decretara ganador como no lo hicieron Pues en esa velada, una decisión dividida Pero, vamos a comentar algo del combate Desde el gran número uno, Brian Castaño, el hombre pequeño El retador más bien, el que no era favorito Tenía que salir con todo y con mucho cuidado Frente a un Charlo que solamente depende de dos puños De dos golpes, no sabe insertar combinaciones Como lo puede hacer el boxeador argentino Brian Castaño Brian Castaño salió en el primer asalto a hacer su pelea Tratando pues de conocer su boxeador, al que tiene al frente Pero de una vez pues hizo intercambios de manos El primer asalto se lo lleva a Brian Castaño En el segundo asalto hay que dárselo a Germán Charlo Con el top buenas derechas que puso malas condiciones al argentino Pero el argentino, muy veterano, con mucha fuerza en las piernas Y sobre todo en su mandíbula, pues pudo salir y pasar al tercer round Un tercer round donde Brian Castaño tuvo una mejor parte Lo vi ganador ahí en muchos puntos Combinaba bastante bien Un Jermel Charlo que se veía un poco asustado Por toda la catelva de puños que le lanzaba el argentino Se vio desde un inicio Brian Castaño arrinconándolo a las cuerdas Y poniéndolo en malas condiciones En el round número 6, número 7 y número 8 Pues Brian Castaño siguió con su dominio En el 9 y el 10 se vio a un Brian Castaño un poquito más agotado Esto ya por lo adulto que era el combate Y por algunos golpes que ya había recibido también de parte de Jermel Charlo No fue hasta el round número 11 cuando despertó Jermel Charlo Con algunas combinaciones que puso al público a pararse de las sillas Ese público que apoyaba a Jermel Charlo Porque fue en una de dos ocasiones que puso en mal estado a Brian Castaño Pero Brian Castaño no se dejó intimidar Y a pesar de que recibió golpes contundentes que lo podían ver llevado a la lona Pues él consiguió botar esos golpes y salir airoso de ese round Y pasar a un tercer round Ya un tercer round fue un round bastante parejo Donde ambos dieron sus mejores combinaciones Se lo doy a Brian Castaño porque fue el que siempre estuvo al frente Pero más bien cuando vamos a las tarjetas Nos enteramos de que es una pues es una historia triste Lamentablemente para el argentino Porque fue las tarjetas fueron divididas como debía de ser Pero hubo uno de los jueces que dio ganador a Charlo Y dos dieron empate Por ende se decretó empate un empate injusto Yo vi ganar para mí Yo ahí ganaba a Brian Castaño Ocho round a cuatro Frente a Charlo Pero lamentablemente estábamos en los Estados Unidos Vuelvo y lo digo Si tú no eres el favorito de Estados Unidos Tienes que humillar a quien es dueño de casa Y más si es el campeón actual Eso tenía que hacer Brian Castaño Para mi entender lo hizo Pero para los jueces no A mí me gustaría saber tu comentario Saber qué opinas tú de esta gran pelea Que se celebró en San Antonio, Texas Entre el argentino que tiene mucho corazón Me hizo recordar ahí a el chino Maidana Cuando se enfrentaba a esos grandes boxeadores en su momento Mucho corazón para el argentino Nunca se rindió encima del ring Pese a que no era favorito Pese a que era más pequeño que el Jermel Charlo Y pese a que tiene un poco menos pegada que Jermel Charlo Pero se vio bastante, bastante favorito Ya cuando estaba peleando frente a un Jermel Charlo Que para mí no tiene boxeo Simplemente tiene dos puños fuertes Que cuando lo combina Pues puede sacar provecho Pero cuando no lo combina No es nada encima del ring Eso se demostró ayer Frente a un Brian Castaño Que no es que sea algo menor que él Pero no es tampoco un boxeador de tanta categoría Como lo puede hacer Caúl Sanelo Álvarez O como lo puede hacer Jamal Crawford Que es pues a quienes le sigue de ganarle a Brian Castaño O de Brian Castaño ganarle a uno de ellos No lo vi tan favorito a Jermel Charlo Pese a que tiene un buen entrenador Que es el caso de Joan Guzmán Un ex doble campeón del mundo Te invito a que dejes aquí debajo los comentarios Te invito a que te suscribas, comentes Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo Esto aquí es de ustedes también Un servidor Kelvin Baez En una entrega más aquí En Más que Deportes Baez Ahora a los puños ¡Gracias!